vamos a comenzar con la base de maquillaje como vamos a cambiar bastante, cubrir imperfecciones vamos a trabajar con la esponja aplicando bastante cantidad de base de maquillaje el siguiente paso voy a trabajar el corrector voy a aplicar en toda la parte de la ojera llegando al hueso inicio de la frente y largo de la nariz y la barbilla una vez que hemos dado el producto en crema vamos a pasar con los productos en polvo voy a matizar las zonas donde he dado los puntos de luz con un pincel más pequeño y con un pincel más grande voy a aplicar el resto de polvos y ahora vamos a trabajar un polvo más oscuro para dar color en la frente marcar pómulo marcar la mandíbula y estrechar la nariz con un polvo muy clarito que sea un poco nacarado voy a resaltar los puntos de luz y ahora con un polvo todavía más oscuro del que hemos usado antes vamos a dar profundidad en mi caso he utilizado un colorete rosita vamos a aplicar la prebase de ojos voy a comenzar con el lápiz quiero un ojo bastante más grande que mi ojo porque creéis que es pequeñito así que lo voy a marcar sin miedo voy a salirme fuera de lo que es el final de mi ojo y voy a delinear también la parte superior por dentro también y por fuera vamos a hacer una línea que vaya de más fina a más gruesa y ahora con el mismo lápiz voy a dejarlo un poco difuminado voy a coger un pincel más plano y voy a difuminar todo el exterior de la línea que he hecho con el lápiz vais viendo, ¿no? un ojo con otro no tiene nada que ver primero voy a aplicar una sombra clara nacarada y ahora con un marrón más oscuro voy a trabajar la zona del párpado fijo ¿qué es lo que vamos a conseguir? pues que no parezca un párpado caído vamos a ir poco a poco aplicando el color dando intensidad donde queremos intensidad y difuminando donde queremos difuminar veis que nos hacen falta 50.000 pinceles porque con uno podéis ir haciéndolo todo si os gusta más aplicar la sombra con un pincel y difuminar con otro lo hacéis a mí me gusta hacerlo todo con el mismo pincel porque así doy intensidad donde quiero y difumino donde quiero punto de luz debajo de la ceja he usado el mismo tono claro que he usado en el párpado móvil y al ser un producto en crema al lápiz ahora le voy a dar intensidad con sombra negra así que encima del lápiz negro voy a aplicar sombra negra arriba y abajo también vamos a pasar a las cejas primero voy a delinear toda la parte exterior de la parte superior difuminando relleno la ceja ahora ya hago el extremo del final de la ceja me lo hago con sombra para que quede más natural si queréis muy marcado podéis usar lápiz o incluso eyeliner para este maquillaje he decidido colocarme unas pestañas postizas veis que no son exageradas he cortado por la mitad la pestaña para colocarla justo en la mitad exterior porque como veis en el otro ojo mis pestañas son mínimas y muy cortitas así que de esta manera voy a alargar el ojo y darle espesor a mis pobrecitas pestañas pensad que también la mitad de la pestaña os va a ser más fácil colocarla que si usáis una pestaña entera vamos a retocar un poco con eyeliner a ras de las pestañas pero veis que simplemente hago un eyeliner muy sutil no quiero hacer un eyeliner demasiado largo pero si os apetece un eyeliner más marcado pues hacéis un eyeliner más marcado vamos a aplicar máscara de pestañas sabéis que podéis aplicar las capas que necesiten 2, 3 dependiendo del volumen que queráis dar muy importante entre capa y capa dejamos secar vamos peinando bien bien para que se junten con las pestañas postizas y aplicamos la máscara en las pestañas superiores y también en las inferiores como veis mi labio es muy muy chiquitín así que voy a perfilar por el exterior y voy a rellenarlo hacia adentro y en la parte superior lo mismo lo voy a perfilar por fuera para que parezca que tengo más labio para la zona del exterior del labio voy a elegir un fucsia dejando el perfilado clarito en la zona central de esta manera voy a dar más volumen al labio así que voy a trabajar solo la zona que está más en el exterior dando más intensidad ahí y que vaya difuminando con el rosita claro del perfilador y ahora con un gloss que es transparente con un poco de chispita plateada voy a dar en la zona central para hacer un efecto de más volumen este es el resultado final como veis parezco otra pero no aquí está la realidad esa soy yo bueno ya sabéis donde estoy facebook twitter instagram que queréis ver más vídeos clic a clicar arriba nos vemos pronto está bien esto de parecer otra persona pero me quedo con mi cara lavada que es lo más importante que nos queramos tal y como somos porque lo que para unos son imperfecciones para otros es perfecto que nos vemos en el próximo vídeo